... Estamos muy contentos de ser parte de esta primer fiesta nacional que tiene una importancia muy grande porque es a nivel país y ya ser uno de los pioneros de las bandas, de los artistas locales, ser uno de los pioneros es muy importante para nosotros y bueno, estamos felices de poder participar. Primero agradecerle al municipio por habernos invitado, a la gente, al público, a la organización, estuvo todo fantástico, la pasamos genial, creo que la gente también lo ha pasado genial, así que bueno, nada, súper agradecidos por la invitación y por haber sido partícipes de la primer fiesta nacional del turismo. Nosotros, Tropical, fiesta, nos gusta darle fiesta, alegría a la gente y más en estas épocas que está todo tan tenso, todo tan complicado, la idea es darle alegría a la gente, que se divierta, que cante y baile con nuestra música. Kenai, en realidad es el tótem de la fuerza y nosotros lo elegimos con la intención de demostrar que también tenemos la fuerza de salir, de poder darles a la gente vida, alegría y mucha fuerza, sobre todo, que es lo que uno necesita día a día. Entonces estamos contentos también de poder llevar una enseñanza más a la gente. El repertorio de hoy lo armamos con una mezcla de canciones viejísimas y canciones nuevas y canciones cover, que decidimos hacerla esta noche especial, porque hay mucho turismo, hay mucha gente que no conoce a por teléfono y que pinta cana totalmente. Así que, bueno, la verdad que es una lista especial y creo que va a pegar por ese lado, por el lado del turismo, la de hoy. No nos tenemos que olvidar de que la música es un lenguaje más, levanta el espíritu, como vos decís, así que cada vez que subimos a un escenario no nos olvidamos nunca de eso y, bueno, mirá que el integrante más nuevo que tenemos en la banda te lo va a poder decir sin que yo le largue señas. ¿O no, Charlie? Esto es un espectáculo, un espectáculo, va a estar muy bueno este show.